12 horas con 44 minutos, tenemos más para ustedes amigos, atención en este momento nos enlazamos con nuestra compañera Gabriela Campo Verde que se encuentra en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Turi en Cuenca, para informarnos cuál es la actual situación a esta hora. Hola Hernán, amigos televidentes, efectivamente estamos en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en donde vemos que la situación hasta el momento es tranquila, continúan acá personal militar de la artillería Portete, quienes están trabajando las 24 horas del día en turnos también. Hace pocos minutos escuchamos y pudimos observar desde el lugar en el que nos encontramos, al pabellón de seguridad, en donde estaban los internos en el patio, aparentemente estaban en alguna reunión porque escuchábamos aplausos, escuchábamos bulla, risas, entonces puede ser que, como nos comentaban desde el interior del Centro de Rehabilitación Social, por parte de comunicación, que el coronel Rómulo Montalvo, el director del centro, mantiene reuniones constantes con los internos, justamente para tener el ambiente de paz, el ambiente tranquilo, es lo que acabamos de escuchar hace pocos minutos. En las horas de la mañana, Hernán, amigos televidentes, nuestra compañera Dama Isábila, también se encontraba aquí en el lugar en donde el panorama era igual, de total tranquilidad. Al respecto, también les presentamos el siguiente informe. Personal militar de la artillería Portete permanece las 24 horas del día en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Turi, con la finalidad de precautelar la seguridad en esta zona. Nosotros no tuvimos novedad aquí en este Centro de Rehabilitación Social, mantenemos las coordinaciones con personal de la Policía Nacional en el caso de que se suscite alguna situación en el interior de alguno de los pabellones, pero no hemos tenido nada en la noche ni en la madrugada. En todo el perímetro del centro carcelario, se encuentra personal policial y tres equipos de combate de las Fuerzas Armadas, distribuidos en puntos estratégicos. Proporcionando la seguridad en el cerco exterior, así también nosotros disponemos de un apoyo permanente de una fuerza de reacción inmediata, de aproximadamente unos 80 hombres que estarían aquí en 10 a 15 minutos para proporcionar ese apoyo de seguridad acá a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social. En caso de presentarse nuevos amotinamientos, el personal militar aportará a Policía Nacional con todo su contingente dentro de sus competencias. Nosotros inmediatamente tomamos el contacto con personal de Policía Nacional dentro de nuestras competencias, lo que corresponde realizar el control de munición, armas y explosivos, así también las disposiciones son dar la seguridad aquí en el cerco exterior del Centro de Rehabilitación Social. Hasta el momento, se registra un ambiente tranquilo y se conoce que el director del CRS, Turi, Rómulo Montalvo, mantiene un diálogo constante con los internos para mantener un ambiente de paz. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias. Compañeros, eso es lo que les queremos presentar también. Aquí también el personal policial está de manera constante en los alrededores. No sé si acá, Diego, me ayudas. Vamos a enfocar. En los exteriores del centro carcelario también se encuentra una unidad móvil de la Policía Nacional para poder hacer todos los controles correspondientes. No solo están aquí al ingreso del centro carcelario, sino también en todo el perímetro que lleva hasta la cárcel de Turi. Las entradas, salidas están totalmente controladas. Personal policial también está presente y según el gobernador de la SOI hay más de 300 funcionarios que están desplegados en varios puntos estratégicos del sector. Adicional a eso también a esta hora, cuando son las 12 con 48 minutos, el gobernador de la SOI está liderando el Comité de Seguridad justamente en el ECU 911 del Austro. En presencia también le acompaña el alcalde de Cuenca y autoridades de control justamente para tratar sobre la crisis carcelaria aquí en Cuenca. A esta hora también continúa con esta reunión. Esperamos que en los próximos minutos poder dialogar con el gobernador y que nos indique cuáles son las resoluciones. Sin embargo, también vamos a dialogar hasta el momento. Está aquí el presidente del GAD, parroquial de Turi. Con él vamos a conversar también sobre la seguridad exterior, a ver cómo está trabajando la situación. ¿Cómo ven ustedes, presidente? Buenas tardes. Coméntenos cómo está hasta ahora el panorama, digamos, de seguridad externa. Muy buenas tardes a todos los amigos que están conectados hasta ahora. Bueno, sí, el día de ayer nosotros hemos hecho varias acciones con diferentes actores institucionales, en este caso con el señor gobernador, en donde nos ha manifestado que van a redoblar lo que es la seguridad externa. Y hoy estamos constatando que sí lo ha hecho. Y también pedimos que el señor alcalde lidere también una mesa de diálogo con todo, todas las autoridades, con la prefecta, con el señor gobernador, con los asambleístas actuales y electos, para hacer una gran mesa de trabajo con todos los señores concejales. También el día de mañana vamos a tener una reunión en el Consejo Cantonal, de lo cual estoy invitado para utilizar la silla vacía, en donde vamos a pedir y reforzar el pedido del señor alcalde, que lleven a los presos más peligrosos que no deben estar aquí. Y creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo en eso y sobre todo necesitamos hacer fuerza y solicitar que se vayan los presos de máxima peligrosidad. Lo que ha causado zozobra en estos espacios, que es el migrador de los cuencanos, que es un lugar tranquilo y no podemos tolerar otra acción de esas. Paul, también usted me comentaba que van a tomar otras acciones, que tienen un comunicado también, que van a hacer llegar a las autoridades. ¿Qué nomás ustedes están solicitando con la ciudadanía de Tula? Bueno, en primera instancia estamos pidiendo a través del señor gobernador que se dé cita acá al sitio, al señor ministro del gobierno, al director nacional del Centro de Rehabilitación Social, porque tiene que palpar la realidad, tiene que dar la cara con todos los ciudadanos, con las autoridades de la provincia del Cantón. Así mismo, ustedes pueden ver, estamos pidiendo que se construyan las garitas de control de los vehículos al Centro de Rehabilitación en ambas direcciones. Por lo tanto, pedimos que sea de la manera más rápida construida esto, para poder controlar, para saber quiénes vienen, quiénes se van. Por otro lado, también nos queda una deuda, lo que son las cámaras de videovigilancia de todo el área, el perímetro del Centro de Rehabilitación y su área de influencia. Por otro lado, creo que esto es un compromiso de todos, de velar por la seguridad de nuestra ciudad, de nuestra provincia, a través de una marcha pacífica, marcha de la paz y la vida. Lo vamos a hacer el lunes 8 de marzo a las 4 de la tarde. Por lo tanto, pido a todos los ciudadanos a sumar a esta marcha. Esto no es solo del gobierno parroquial de Turi, esto es de todos los ciudadanos, y por lo tanto, es una invitación a todos, de verdad. Luchemos por la paz, que llegue la tranquilidad para Cuenca y para Turi. Pablo, usted también tiene ya el documento listo para entregar, el que tenemos acá, en el documento que usted está entregando a las autoridades, también para que se sumen a esta cruzada por la paz, también, y pidiendo algunos requerimientos para la parroquia. Y ya lo hemos hecho a través de los medios, también hemos hecho a la señora alcalde, a la señora prefecta y al señor gobernador personalmente. Entonces, todos, yo creo que es momento de unirnos, todos los asambleístas cordialmente invitados a esta gran mesa, para hacer sentir nuestra voz también de protesta, porque eso no está bien para Cuenca, no está bien para la provincia. Sabemos que teníamos un centro de rehabilitación, pero regional, no nacional, y hay que hacerlo cumplir como tal. ¿Y cómo lo hacemos? En unidad, dejando a lado las camisetas políticas, poniendo la camiseta de la ciudad, de la provincia y, sobre todo, de la paz. Perfecto. No sé si, Hernán, ¿me tienes alguna pregunta desde Estudios? Gabriel, sí, quería que, por favor, le consultes al presidente de la Junta Parroquial de Turi. Dos cosas. Primero, se cumplieron todas las obras de compensación social para permitir la construcción del centro de rehabilitación, que fue hace ocho años, nueve años atrás. Y, segundo, ¿qué dice la población ante esta incertidumbre y bomba de tiempo que se ha generado después de los incidentes? Bueno, como ustedes saben, nosotros estábamos en una reunión en el mes de junio del año 2019 ya alertando sobre estos hechos. Primero, no está completo, las garritas no se han colocado, no hay ese control. Por eso es el pedido, para saber quiénes entran, saber qué tipo de placas, quiénes llegan, y no hay eso. Lo otro es las cámaras que teníamos que poner en puntos estratégicos. No lo existe, y por lo tanto existe esa carencia de un plan de seguridad todavía. Es una gran deuda que tiene el gobierno nacional con este sector. Por otro lado, también, el hecho de no tener veedores aquí, no sabemos quiénes vienen, quiénes, cómo, por qué trasladan acá. Entonces, hay que trabajar en esa línea. ¿Quiénes pueden ayudar? Los señores asambleístas tienen un gran reto de trabajar por la provincia y por la seguridad del Cantón Cuenca. Paul, ¿qué dice la ciudadanía al respecto de esta situación? Bueno, como cualquiera, ustedes saben cómo está en la ciudad de Cuenca. Ya pueden imaginar que todos preocupados, ¿no? El que más necesitamos, seguridad. Si bien es cierto, externamente tenemos el apoyo de la policía, del ejército, pero necesitamos mayor seguridad para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Paul, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, eso es lo que nos comentan. Hay preocupación también por la ciudadanía en el tema de la vigilancia y seguridad. Sin embargo, el GAT parroquial de Turi hace todas las gestiones necesarias para que la parroquia siga manteniéndose en ese tema turístico, para que más ciudadanos puedan venir acá con todas las seguridades. Este es el panorama que tenemos hasta el momento desde el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Recordamos que todo está hasta el momento bajo control. Está custodiado por personal militar y policía nacional las 24 horas del día. Nosotros nos vamos a mantener unos minutos más para tener alguna información, tratar de ver si podemos conversar con autoridades del Centro de Rehabilitación Social de Turi y también esperaremos las resoluciones por parte del Consejo de Seguridad, el que está liderando, el gobernador de la SAI, José Jaramillo. Eso es lo que yo les puedo comentar, amigos. Seguimos con ustedes en estudios. Buenas tardes.